La Escuela de Violería es un proyecto cultural que pretende reivindicar el legado de los violeros. Los violeros que eran los constructores de instrumentos musicales, especialmente de instrumentos de cuerda, como la víbola de mano, la víbola de arco, determinados tipos de arpas, laudes, etc. Es una parcela muy importante de nuestro patrimonio cultural, pero a la vez muy desconocida. El proyecto que presentamos pretende divulgar este riquísimo patrimonio a través de diferentes actividades. Una de ellas es una gran exposición programada para los meses de octubre a diciembre, incluso hasta enero del 2021. Los instrumentos históricos nos permiten aproximarnos a una sensibilidad que se está perdiendo. Estos instrumentos estaban ya muy bien pensados por aquellos grandes maestros para emitir un sonido de una delicadeza absoluta, con unos matices y unos valores estéticos que lamentablemente están en riesgo.